Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, no favorito. Y en esta ocasión les traigo un video que es una especie de spin-off o algo así, que complementa un poco mi serie de la historia después del anime de Hunter x Hunter. Pero ahora te traigo en orden cronológico todo lo que pasó antes de la historia de Gon. Y por cierto, omití algunos acontecimientos ya que no hay fechas estimadas de cuando pasaron, como por ejemplo la pelea de Netero contra Maja Zoldik. Lo menciono ahora porque no faltarán los comentarios diciéndome que se me escapó esto y esto otro. Y por cierto, me basé en la línea de tiempo de los acontecimientos que está en la Hunterpedia. Y mientras hacía el guión, fui corroborando cada dato releyendo el manga, por lo cual creo que la hice bastante precisa. Así que sin más introducción, comencemos. Año 1500. Ciudad Meteoro es fundada por un dictador que quería dividir a la raza humana, pero no funcionó. Y desde entonces, este lugar se convirtió en el basurero del mundo. Año 1700. Don Fricks hace su viaje al continente oscuro, en donde crea sus dos libros sobre la flora y fauna del lugar. Año 1712. Se realiza el primer examen del cazador. Año 1800. El B5 hace un tratado para que ningún ser humano vaya al continente oscuro, para que no se desaten calamidades que llegarían al mundo conocido. Durante los siguientes 200 años, hubo 149 intentos registrados de viajes hacia el continente oscuro, en los cuales hubo muchas masacres. En ese lugar se toparon con las 5 grandes calamidades. La Unión de Veguerose hizo una expedición al norte del lago Moebius. Fueron por una roca que generaba 20.000 kilowatts de energía, pero fueron purgados por Papu. Las Naciones Unidas de Saerta fueron a unas ruinas en el continente oscuro, por una hierba que curaba todas las enfermedades, la cual custodiaba el arma abrion, y los mató a todos. La Federación de Oshima fue al sur del lago Moebius por el nitrograno, un elemento que aumentaba la longevidad, pero Helbel mató al 99% de ellos. La República de Mimbo fue al sur del lago Moebius por un extraño elemento, pero fueron masacrados por el gas del deseo de codependencia, Ai. Y por último, el reino de Kukanyu fue buscar una extraña planta, pero la gran mayoría murió por la enfermedad inmortal Sobae. Entre 1870 y 1890 nace Isaac Netero. Antes de 1894, el clan Kuruta sufría mucha discriminación, por lo cual empezó a esconderse de la humanidad. 1899. Benny Dillon se vuelve un asesino en serie. 1926. Isaac Netero dejó su vida cotidiana y se fue a las montañas a expresar su gratitud con 10.000 golpes al día. En 1928, Netero completa su entrenamiento antes de que se ponga el sol, y un año más tarde, completa los 10.000 golpes en menos de una hora. Entre 1941 y 1942, nace Biskuit Kruger. Entre 1949 y 1950, Bellot Netero viaja al continente oscuro, y por no respetar la ruta de viaje, sus tripulantes contraen la enfermedad de Sobae. Año 1954. Es un año especial, que dictaminó el camino del mundo, ya que nació el dios Tompa. 1959. Biskuit Kruger con 17 años comienza a entrenar el Nen. 1964. Tompa da por primera vez el examen del cazador, a los 10 años. 1967. Nace Ying Friggs. Entre 1967 y 1969, Jairo se da cuenta de que su padre solo lo utilizaba, y se sintió tan solo y lleno de rabia que lo mató, largándose del pobre lugar en donde había nacido, para rehacer su camino en el bajo mundo. 1970. El imperio de Caquín pasa del imperialismo social a la democracia parlamentaria durante la revolución más silenciosa de la historia. Ese mismo año, el líder de Gorteau del Este se retira en secreto, dejando en su lugar a su doble. Aproximadamente en 1978, Jairo crea la NGL, y ese mismo año, Ging deja la Isla Ballena. En 1979, Ging hace el examen del cazador número 267, siendo este el único que pudo aprobar. También, en ese mismo año, Zebro fue contratado como jardinero de la familia Zoldik. El 3 de marzo de 1980, nace Leorio. En 1982, el personaje de Ging, junto a varios compañeros, crean un grupo para reparar e investigar un antiguo cementerio. El 4 de abril de 1982, nace Curapica. En el año 1987, la NGL se convierte en una nación, y Jairo se convierte en su rey. Ese mismo año, Ging y sus amigos, crean el juego de la Isla de la Ambición. El 5 de mayo de 1987, nace Gong Freaks, y ese mismo año, es llevado por su padre a la Isla de la Ambición. Entre 1986 y 1988, un joven Curoro Lucifer se junta con sus amigos en Ciudad Meteoro, y se crea el Yenerio Dan. En 1989, un vagabundo de la Ciudad Meteoro es arrestado bajo cargos falsos. Cuando la policía local trató de buscar información sobre el vagabundo, no encontraron nada, y entonces fue cuando confesó ser de Ciudad Meteoro, y la policía del país se negó a creer su inocencia, y en su lugar, extrajo a la fuerza una confesión de que cometió un crimen. Durante el juicio, el abogado designado por el tribunal no hizo nada, y permitió que se le condenara al vagabundo. Y tres años más tarde, el verdadero asesino fue arrestado y su crimen fue revelado al público, y se reconoció que el vagabundo fue acusado falsamente. Y en 1992, algunos ciudadanos de Ciudad Meteoro mataron a todas las personas involucradas en el juicio, dejando la nota, aceptamos de todo, pero no nos quiten nada. Entre 1990 y 1991, se descubre el extraño poder de Aruka, Nanika, el cual generó bastantes muertes en los sirvientes de la familia Zoldik, y por los peligros que representaba, se determinó que la mejor solución era encerrar a Aruka, para evitar cualquier tipo de interacción con las personas. Ese mismo año, Kurapika y Pyro se reúnen con Shira, una exploradora que llegó a las afueras de la tribu Kuruta, la cual les da un libro acerca de cosas del mundo exterior, lo cual motiva a Kurapika a salir de allí. En 1993, Kurapika hace la prueba para poder ir al mundo exterior, la cual pasa, y seis semanas después de su salida, el clan Kuruta fue masacrado por el Yené Reodán. Ese mismo año, Killua entra por primera vez al Coliseo del Cielo, y dos meses más tarde, alcanza el piso 150. 1995, Kaito se dirige a la isla ballena a buscar a Ying, y se encuentra con Gon. 1996, Silva mata al miembro número 8 del Reodán, y ese mismo año, toda la brigada fantasma se juntó en una reunión por última vez, hasta la subasta de 1999. 1997, Isoca se une al Yené Reodán. En ese mismo año, Kaito y varios cazadores aficionados son contratados por la nación de Caquín para realizar un estudio biológico. También, Pariston Hill es nombrado vicepresidente de la Asociación de Cazadores, e Isoca tuvo su primer encuentro con Castro. En enero de 1998, el examen del cazador número 296 fue llevado a cabo, e Isoca fue descalificado por casi matar a Togari, un examinador. Ese mismo año, Sushi se convierte en alumno de Wing. Finales de 1998, Gon atrapa al maestro del lago, siendo así el inicio de su historia como cazador. Una historia que se conectó con el camino de muchos personajes. Algunos buscaban libertad, otros buscaban venganza, y otros tantos conocer la verdad. Durante su camino fue descubriendo que el mundo en el que nació tenía muchos secretos. El nen, videojuegos para cazadores, hormigas chimera, el continente oscuro. Pero lo más importante es que antes de su historia hubo mucho que contar. Historias fascinantes, batallas memorables, nacimientos de villanos y cosas inexplicables. Y todo esto, a pesar de haber ocurrido antes de su nacimiento, sirvió para impulsar su camino hasta el día de hoy. Si aún no has visto mis videos de la historia después del anime, haz clic en la anotación que te aparecerá ahora arriba en pantalla. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy afectuoso a Johnny, Hadid Quintero, Joiner Ortiz, Fran Amaru, Dead Ghost, Nelson Estefano Monge y César Sánchez. Muchísimas gracias por su incondicional apoyo. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo en esta ocasión. Si te ha gustado este video, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram. Los enlaces están en la descripción. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!